Amigos, como pueden ver en estos momentos, estamos dentro del vestidor de los Houston Roughnecks, con ustedes Alex Parra, a mi lado Pedro Vela. Pedro, este es el lugar, el hogar, donde los jugadores se preparan para hacer batalla. Realmente es un lugar muy especial. Estamos en estos momentos con el acceso, pero realmente aquí es donde jugadores como nuestro amigo Sergio Castillo se preparan para enfrentarse al rival. Y Alex, esto es una toma, son momentos muy especiales porque no siempre hay el acceso a los locker rooms y esto para toda la gente que lo está viendo, pues también es algo bonito porque no tienes el acceso como fanático. Ahora, como medio de comunicación, muchas veces no te autorizan, pero en esta ocasión, gracias a los Roughnecks que nos dan la amplitud de poder llegar a cualquier rincón del estadio, es increíble lo que se siente aquí dentro del locker room, la vibra, la sensación, el feeling que tiene este lugar. Sin duda, y como pueden ver, no quiero tocar mucho, pero pueden ver los cascos que usan, que son inmensos, Pedro. Déjame, aquí mostrándoles el de Sergio Castillo. Hermoso el casco, en color plateado, color gris, y el símbolo, el logotipo de los Roughnecks. Increíble, realmente. Entonces, aquí es donde los jugadores de los Roughnecks, de su Houston Roughnecks, se preparan para hacer batalla cada día cuando tienen juego aquí en el TDECU Stadium. De parte de Pedro Vela, perdón, yo soy Alex Parra, gracias por seguirnos, y gracias más que nada por apoyar a este equipo de los Houston Roughnecks.